Yo, yo sé que un día vendrás aquí Rogándome que vuelva aquí, pidiéndome perdón Después de fracasar, porque jamás vas a encontrar Alguien que te ame de verdad, tú sabes y lo sé Te arrepentirás, tú te arrepentirás Cuando la nostalgia nubre tu pensar Cuando veas mi rostro en ojos de alguien más Que te dé un cariño sin honestidad Te arrepentirás, tú te arrepentirás Yo te lo aseguro, te arrepentirás Cuando pase el tiempo y vivas sin hogar Remediar lo triste de tu realidad Ya lo verás, me llorarás Muy pronto me verás Y me suplicarás Pues te arrepentirás Y te arrepentirás De todo el daño que me hiciste Y vendrás aquí A pedirme perdón Y es Tony Pineda Yo, yo sé que un día vendrás aquí Rogándome que vuelva aquí Pidiéndome perdón Después de fracasar Porque jamás vas a encontrar Alguien que te ame de verdad Tú sabes y lo sé Te arrepentirás Tú te arrepentirás Cuando la nostalgia nubre tu pensar Cuando veas mi rostro en ojos de alguien más Que te dé un cariño sin honestidad Te arrepentirás, tú te arrepentirás Yo te lo aseguro, te arrepentirás Cuando pase el tiempo y vivas sin hogar No enviar lo triste de tu realidad Ya lo verás Me llorarás Muy pronto me verás Y me suplicarás Pues te arrepentirás Te arrepentirás, tú te arrepentirás Cuando la nostalgia nubre tu pensar Cuando veas mi rostro en ojos de alguien más Que te dé un cariño sin honestidad Te arrepentirás, tú te arrepentirás Yo te lo aseguro, te arrepentirás Cuando pase el tiempo y vivas sin hogar Remediar lo triste de tu realidad Ya lo verás Ya lo verás Me llorarás Me llorarás Muy pronto volverás Y me suplicarás Pues te arrepentirás No madye tú No madye tú No madye tú Ya lo verás Veo Que te arrepentirás Gracias por ver el video.